Todo el mundo arriba, todo el mundo arriba Eh, 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 eh Vamos a bailarla Venga ese sabor Viene, viene, viene para toda la bandera Cumbiambera, sonidera, caguamera Que la baila, que la cosa y la pisa Vamos a bailarla Eh, 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 eh Producciones A bocho Ya está bailando el bocho que se siente El mero, 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 cumbiambero Sonidero, de todos el primero La mueve para allá La mueve para acá Mira Neto, mira la que onda Eh, 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 eh Venga ese sabor Ya llegó el borolas Toda la gente sonida, escándalo Échale papá Eh, eh, ahí vienen los prohibidos Neto Ahí vienen los prohibidos Neto, mira Eh, 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 eh Mira bocho Ahora si ya te chingaron bocho Eh, eh, eh Eh, eh Puro cabeceo Puro cabeceo Puro cabeceo Puro cabeceo Eh, eh, eh Eh, eh, eh Ya llegó el doble del bocho En la máquina de fuego 501 Mira Borolas, ya está bailando el papá del bochina Sabroso, sabroso Te saluda el Borolas El Borolas y la gente de salir escándalo Mira gordo, ya llegó el doble del bocho gordo En exclusiva con procesador para el cabeza de paleta payaso Vámonos Mira el paso del robot Ya sacó el paso del robot Mira Neto, el paso del robotín Acabó Ya me chingaste a mi bocho Venga ese sabor, ándale Borolas Ya llegó el famosísimo Borolas que nos acompaña La gente de salir escándalo Toda la familia Ortega Departes de Lales Allá, acá Allá, acá Mira Neto Mira Neto Grábale Neto Pinche polvaderón Pa' allá, pa' acá Pa' allá, pa' acá Eh, 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 eh No, mi respeto es por usted amigo De verdad, mi respeto es